¿Qué está pasando? ¿Estas cuentas no me dan? ¡No puede ser! ¡Que es un rey! ¿Quién te está aguantando? No te imaginas, paladita. Hay un desfalco en el teatro. Nos va a tocar encerrar. La gente no puede arseñar bien con nuestros shows. Pero ¿cómo? Si en el teatro lo teníamos nosotros de llame mucho. Si está en la estrellita. Pero, ¿cuál también? ¿Quién te está aguantando? ¿Quién? ¿Quién? ¡No se va a tocar en el teatro! ¿Qué pasó? Muchachos, ¿qué sucede? ¿Van a tocar en el teatro? ¿Quién? ¿Van a tocar en el teatro? Muchachos, calma. Les pido por favor que se calmen. Pero hay cosas que se leen. No sé. ¿Qué me cuesta el último momento? El dinero. Y no quiero pensar. Pero no yo sé que lo hacemos. Yo lo sí. Yo tampoco. Yo tampoco. A mí no me pido. A ver no me opa. No, no soy aquí la seguridad, aquí nadie se mueve hasta ahora igual que en ese infierno, pues yo les propongo, que yo les propongo, tú, 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 y hasta tú chusmitas, y tú, abren sus bolsos, que hoy, arruinzarlos. ¿Y por qué no lo dices de primero? Pues porque yo soy la gran amiga de ellos, y no tendría por qué no le dices. A ver. ¡Ay! Hay que buscar una solución, muchachos, pero la mejor posible. ¿Y por qué no la revijan a ella? ¿Y por qué a mí? ¡Ay! ¿Qué tienes ahí? ¿Qué encontró? ¿La peso? ¿O si no? La única cosa es que no tengo para que me revisen los estados. ¿Eres un caño? No, sí. No, no, no. Voy contando. ¿Contando qué? ¿Contando lo que es? ¿Contando? ¿Con un cajito? ¿Qué? Vete a la levada en esa cola. No quiero pensar que seas... Pero ¿cómo voy a ser yo si te he ayudado a bajar este negocio adelante desde hace mucho tiempo? Este teatro nos ha costado demasiado. ¡Demasiado! No, no quita, no sé. ¿Y yo qué? No, no sé la verdad. ¿Verdad qué? Tú lo robaste. Yo no robaba nada. ¿Tú crees que yo te voy a robar a ti? Sí. ¿Aca? No, no. Ellos lo limpo y no es por amor. ¡Eres un espíritu! ¡Ropeta! ¡Eres un espíritu! ¡No! Bueno, la vida de este teatro somos todos. Entonces, les voy a perdonar. Perdonemos, Dani. Perdonemos, Dios. Acá todos somos una familia. Debemos perdonarnos. Pero si no... Debemos respetarnos. Tranquila, que vamos a perdonar. Porque somos una familia y todos nos debemos amar. ¿Está bien? Bueno, será. Bueno, pues, continuemos con nuestro teatro. ¡Gracias!